Para la mayor parte de los hombres las palabras política, vida política evocan las luchas de los partidos y la conquista del poder. En ese sentido, estas imágenes que se te pueden venir a la cabeza, no son del todo erróneas, pero sí son simplistas, sí son incompletas, sí son precarias, no son totalmente falsas, pero sí es un enfoque muy recortado, muy reducido y muy simplista. Para tener un conocimiento necesario, tener una idea más equilibrada de lo que es la vida política y de los actos cívicos, y de cuáles son las exigencias, tendría que ser considerado, porque se utiliza la palabra política como polis, que viene de ciudad, viene del griego de ciudad, y omitiendo que en la educación hay expresiones mucho más complejas y más completas, cuando estamos hablando de expresiones tales como estado-nación, territorio, país, identidad, designar realidades más particulares e históricas, y sin embargo están incluidas en la cuestión de la polis griega, pero en una medida mucho más reducida, porque ahí está cortada la federación, está cortado el recurso del país federal y demás. Entonces acá, cuando vos suponés que un grupo de hombres suficientemente numerosos, que sobrepasan los límites de una familia extensa, un grupo de familiares como mínimo de una barriada, una cierta condición de organización y de autoridad, la tribu de cazadores, la tribu de pescadores, la tribu de... bueno, vos podés tener varias tribus, pero cada una de esas tribus por sí mismas no consolidan un bien común de una ciudad. Es una particularidad que afecta a un bien común, pero muy reducido como para ser considerado en las dimensiones de lo que afecta el bien común, dicen algunos. Hay otras teorías, hay otras teorías de quienes administran los estados por parcela, premeditadamente, para evitarse los reclamos que afectan al bien común. Por ejemplo, la prensa y la información de prensa es un bien común, es un bien social, es un derecho social. Es un derecho social. El mismo ejercicio jurídico que señala a la mujer como un estado conjunto de relaciones de poder multipartidarias es el que le extirpa la personalidad gremial a ciertos gremios, por ejemplo, en la expresión artística, cultural de prensa, que refieren a un bien común al cual están sujetas un montón de posiciones culturales de posibilidad de disidencia revolucionaria y demás, dentro del marco de las democracias, lógicamente, pero sabemos que la revolución es una palabra polisémica, ¿no? Y lo revolucionario es una palabra polisémica, no estemos hablando siempre de una persona que va a meter una bomba, ¿no? Podemos hablar de sistemas culturales, sistemas jurídicos revolucionados, de la intención de cambiar algo en un sentido que nos permita disputar la palabra cambio cooptada por el macrismo, por ejemplo. O sea, la palabra cambio debe tener, recuperar su dimensión, y aparte es una palabra, la palabra cambio usada en operaciones swap, en operaciones de bolsa, en operaciones de mercadeo, no, 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 la palabra cambiar algo tiene una potencia diferente que no hay que regalársela ni al macrismo ni a los mercantilistas. Eso por un lado, primer punto. Gracias.